Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos en Telemedellín todos los martes y los miércoles a las 9 de la noche y que ustedes pueden ver en retransmisión en diferentes horarios a lo largo de la semana. En la mañana de hoy, miércoles, se entregó una obra más del paquete de obras de valorización que tiene la comuna de El Poblado, específicamente la ubicada entre la Loma de los Parra y la Transversal Inferior. Son 370 metros de longitud por 7 de ancho de este intercambio vial, pero lo más importante, 5.000 metros cuadrados para el disfrute de todos los ciudadanos. Veamos en la siguiente nota cómo fue esta entrega. Este miércoles, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó a la comunidad otra de las obras contempladas en el fondo de valorización que mejora la movilidad en la comuna 14 de El Poblado. Se trata del deprimido de la Transversal Inferior a la altura de la Loma de los Parras, que independiza del flujo vehicular de estas dos concurridas vías descongestionando la zona. Lo que es importante también de esta obra, que hace parte de todo un sistema de obras para El Poblado en la cual ya también se comienza a trabajar en esta parte que falta desde la inferior hasta la 34 en la Loma de los Parra y que debe estar lista en los próximos meses. Y había una dificultad en todo ese sistema vial desde hace ya algunos años, incluso antes de que nosotros comenzáramos la administración, y era que cuando la gente bajaba por Los Parra no podía seguir derecho por la avenida El Poblado, ¿por qué? Porque se encontraba un lote que no había sido posible negociar para continuar con las obras, que era el lote del famoso casino. Ya eso está listo, ya se firmó el convenio por 1.300 millones de pesos y en seis meses esa conexión ya debe estar lista, o sea que va a ayudar también mucho para la movilidad. El nuevo paso vehicular tiene 370 metros de longitud y 7 de ancho y cuenta con nuevos espacios para peatones y zonas verdes que conforman un espacio público de 5.000 metros cuadrados para el disfrute de la ciudadanía. La inversión total en esta obra es de 22.703 millones de pesos y es la decimoctava entregada a la comunidad de un paquete de 23 proyectos por valorización en El Poblado. El mejoramiento de la movilidad en el sector es uno de los principales aspectos que destacan quienes habitualmente transitan por esta zona de la ciudad. Nos va a ayudar mucho con el tráfico a reducir pues como los tacos, a llegar más rápido a la casa, a tener más tiempo pues de descansar y eso. Habitantes de la Comuna 14 del Poblado también destacan los espacios peatonales y las zonas verdes como características importantes que ofrece la obra que ya está a su servicio. No, no, antes no había nada peatonal, unas aceras todas acabadas pues ya de muchos años, ahora hay unas aceras muy amplias, muy bien hechas y fuera de eso sembraron árboles que es de gran importancia. Hoy en día pues la que haya árboles para ayudar un poco a la descontaminación del medio ambiente. Creemos que usted opine sobre esta obra entregada hoy a la ciudad, sobre las que ya se han entregado o las que están en este momento a punto de ser entregada a todos los ciudadanos. Nuestra línea telefónica está abierta, 268-6033, ahí la tenemos en pantalla, 268-6033 y como siempre queremos escuchar, leer sus inquietudes, también sus preguntas, sus comentarios en Twitter en numeral punto de giro tm arroba telemedellín. Bueno, para hablar de este y todos los temas que tenemos preparados en esta hora de programa nos acompañan en nuestro set la secretaria de infraestructura, la doctora Paula Falacio, secretaria, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias Marcela, a ti, buenas noches para todas las personas que nos están viendo, para el ingeniero Ignacio también que nos acompaña y bueno acá ya buenas noticias ya finalizando varios de los proyectos que son muy importantes para toda la comunidad. Muy bien, y también entonces, como lo decía, está con nosotros el doctor Ignacio Arbeláez, es ingeniero civil y representante de los propietarios de El Poblado para las obras de valorización. Profesor, bienvenido, qué rico tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación a este programa tan especial y tan oportuno. Yo quisiera compartir con todos los televidentes las inquietudes que tengan acerca de esta hora o acerca de la valorización en general en El Poblado. Lo hacemos desde el sentir ciudadano y desde la administración y secretaria precisamente. ¿Cómo fue esa entrega esta mañana? Ahí veíamos cuando estaba rodando la nota que cada vez que teníamos una imagen de la gente caminando en las zonas verdes o en la parte peatonal, el ingeniero hacía así. Sí, sí, se ve ancho, se puede caminar, puede trotar, puede estar con su mascota, puede estar con toda la familia. ¿Qué decía la gente hoy cuando se hizo esta entrega? Bueno, realmente la gente ha estado muy contenta con el proceso. Es un proceso en el que no solamente hemos tenido en cuenta toda la transformación para los vehículos, sino también toda esa transformación del espacio público donde el ciudadano pueda disfrutar, donde el peatón pueda circular de una manera segura, donde las personas que usan la bicicleta también puedan hacerlo de una manera segura. Entonces, creo que son proyectos en los que se incluyen todos los modos de transporte, en los que tratamos de mejorar las condiciones en general de los distintos tipos de movilidad y obviamente también todas esas condiciones paisajísticas de los sectores que son tan importantes y que contribuyen también al mejoramiento del medio ambiente. Porque cuando sembramos, tenemos estas características, pues también apunta a otro tipo de proyectos más ambientales. Y tal vez eso es lo que está buscando mucho la ciudadanía. Cuando se empezaron a hacer todos estos intercambios completamente necesarios y se entregan los intercambios y empieza a fluir el tráfico vehicular de una manera muy favorecedora para todos, se está mirando únicamente en cómo fluye el tráfico, pero empezar a ver en una obra de infraestructura de este tipo la gente caminando, sobre todo gente de edad que ha vivido todo el tiempo en los barrios cercanos o en las zonas aledañas y no podían caminar porque sencillamente no tenían por dónde, como lo decía incluso uno de los habitantes que consultamos. Eso da alegría a la comunidad, a los habitantes, ingeniero. Realmente para la gente caminar es importante ahora, pero más importante es la parte ambiental. En esta obra se pusieron más de mil metros cuadrados de muros verdes y ya están creciendo las matas, inclusive Federico cuando pasó por ese sitio le llamó poderosamente la atención de que las obras de valoración como las de la superior tienen ya muros verdes que le quitan ese color tan fuerte al concreto, pero le da ese verde ambiental muy bonito. Eso lo admiraron hoy mucha gente. La inversión secretaria que lo veíamos también en la nota y todos los trabajos y los empleos directos que se generaron con esta obra entregada hoy, ¿de cuánto fue? Bueno, es una inversión de 22.700 millones de pesos aproximadamente. Acá digamos que hay otro componente que es muy importante, es adicional a terminar la obra, se hizo una adición dentro de estos mismos 22.000, una adición de más cantidades para lograr tener esa conectividad entre la 34, y la vía ya entregada a doble calzada de Los Parra, que era un tramito más o menos de una cuadra y media que hacía falta para poder completar. Esto también articulándolo con la obra del casino en toda la avenida del Poblado nos va a generar ya una conectividad en doble calzada desde la 29 hasta Las Vegas y eso es muy favorable también para la movilidad de este sector. Y la gente empieza a decir, bueno, se entrega la obra pero sigue una congestión por otro lado, pero es que se sigue ampliando y se sigue construyendo, ¿cierto? ¿Qué le falta exactamente a este punto que se entrega hoy, pero que sabemos que hay ajustes y todavía hay cosas por hacer a este soterrado o paso a nivel, nuevas palabras, paso a nivel soterrado o intercambio, ¿qué le quedó haciendo falta para estar completamente listo? El intercambio está completamente listo. Lo que hicimos fue adicionar una obra que no estaba, digamos no estaba contemplada, pero que con recursos que nos quedaron dentro del mismo proyecto, pues pudimos contemplar el tramo entre la 34 y la inferior. Ese tramo pues es un tramo pequeño, pero que es muy importante lograrlo y hay una obra que es cercana, que es la obra de Los González con la transversal inferior, que digamos en el sector se puede seguir generando un poco de congestión porque es una obra de un gran impacto, es una obra incluso de un poquito mayor magnitud que la que vimos en Los Parra, pero al tener completas estas dos obras y Los Parra en doble calzada va a ser un beneficio muy grande la movilidad del sector. Obviamente ahí también hemos considerado otras cosas y por eso le apuntamos a la movilidad peatonal segura y es que cada vez tenemos más carros en la ciudad. Entonces es un reto también muy grande poder generar equilibrio entre lo que vamos construyendo y los vehículos que ingresan a la ciudad, que son muchos. Yo quiero complementar algo sobre eso del faltante. Hoy me llamaron alguien que me dijo, eso no está terminado. Yo quiero explicar eso porque ese deprimido es muy profundo. Y entonces el drenaje de esa agua también requiere una salida muy profunda. Al construir esa salida o descole como le decimos, se encontraban muchos materiales no previstos, roca y todo, y eso demoró la terminación de eso. Entonces la gente que pasa por Los Parra ve todavía una serie de trabajos pero que muy próximamente se terminan. O sea que es una hora que va en beneficio para el invierno para tener un descole de ese deprimido para que nunca se inunde. Es como complementar, porque la gente va a pasar y va a haber como obras todavía pero eso es una explicación que está fuera del intercambio, es un drenaje del deprimido. Pero ya funcionando sobre la superior, sobre la inferior y sobre la loma de Los Parra. En Los Parra. Totalmente. Y los pasos peatonales también funcionando. En ese tema de los pasos peatonales, no tenemos todavía la llamada. En ese tema de los pasos peatonales, ¿qué se tuvo en cuenta? Es decir, vemos que se están haciendo estos pasos peatonales no solo en la inferior sino en la superior. ¿Qué especificaciones se tuvieron en cuenta de pronto diferentes a lo que se venía haciendo en otros lugares? Bueno, acá realmente nosotros nos basamos en el manual de intervención del espacio público que es una normativa que nos trae el Departamento Administrativo de Planeación y con eso buscamos estandarizar condiciones, primero de accesibilidad universal que todas las personas en situación de discapacidad o con algún tipo de limitación temporal o definitiva puedan acceder al espacio público de una manera segura. Esa es una primera premisa. Segundo, digamos que cumpla también con unas condiciones de espacio, de calidad de materiales porque estamos en el espacio público, entonces también somos muy rigurosos con este tipo de cosas, con los recursos que invertimos. Y tercero, que nos generen buenas conectividades. Ahí empezamos a trabajar adicional a las obras de valorización en un proyecto que une las transversales en un anillo. Es un anillo que al finalizarse está completando más o menos unos 10 kilómetros en los cuales las personas van a poder circular caminando de una manera segura. Esto adicional pues a otras redes camineras y mejoramiento de andenes que tenemos no solo en la Comuna 14 sino en la ciudad completa en el que buscamos ese eso favorecer al peatón cada día más y poderle generar a la ciudad otros modos de transporte como este. 2-68-60-33, la línea telefónica abierta para que ustedes le hagan todas sus preguntas, sus inquietudes a nuestros invitados. Jorge Díez nos llama a esta hora desde el barrio El Poblado. Jorge, buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Cuál es su inquietud? Adelante. Sí, mira, lo que pasa es que yo encuentro una incoherencia. Sí, buenas noches. Sí, sí, lo escuchamos, Jorge. Sí, lo que pasa es que siguen construyendo edificios, altos, torres y obviamente al construir más torres pues se crea más tránsito. Entonces la pregunta es por qué se siguen otorgando licencias de construcción en el sector del poblado y otras áreas de la ciudad. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Pues de todas maneras hay entidades y autoridades más especializadas en responder a esa pregunta, pero ¿qué lectura se le puede hacer a eso, secretario? Bueno, Jorge, mira, respecto a los planes de ordenamiento territorial que tiene la ciudad, ya hay unos sectores que están determinados para el crecimiento habitacional. En el poblado, pues yo creo que es de las zonas en las que hay más pocos lotes disponibles, pero existen y las licencias, digamos, desde las curadurías se otorgan, porque si el plan de ordenamiento lo tiene contemplado, no hay, digamos, una razón para negarlo. Yo creo que la apuesta más es que tengamos viviendas, que tengamos los ciudadanos también un poco más de conciencia de estar en los sistemas de transporte integrados, las administraciones en generar esas conectividades a los sistemas de transporte y que cada día más estemos pensando en que si tenemos vehículos en casa, optimicemos, viajemos varios en el vehículo, tratemos de generar también recorridos, si son muy cortos, recorridos caminando, recorridos en bicicleta, donde tengamos la posibilidad de hacerlo y donde las personas disfruten también de hacer deporte. Entonces yo creo que es ir cambiando esa forma en cómo nos movemos en la ciudad y no solamente en la Comuna 14, realmente en la ciudad completa. Por eso la apuesta de la administración es generar más y mejores sistemas de transporte que contribuyan también a mejorar la calidad del aire, sistemas que sean limpios, como los cables, como los sistemas de buses eléctricos que pronto llegan también a la ciudad. Y es una apuesta que ha tenido la administración municipal. Y bueno, esto es un tema de años, realmente. Y como lo hemos visto también en otros espacios, en otras oportunidades, es reorganizar el espacio público de una forma en que salgamos favorecidos todos, en que de todas maneras se sigue habiendo la construcción, porque es un desarrollo que tiene la ciudad. Obviamente van a llegar más carros, pero es más de conciencia y de mirar cómo el espacio público puede ser para todos. Incluso hay que anotar que en el POT hay dos índices. El índice de construcción, que es un valor que le permite al propietario construir tantos metros en relación con el área del lote. Y hay otro que se llama el índice de ocupación, que es la ocupación que el edificio debe tener en el lote. Bajo esos dos parámetros está ya la altura y la separación de la acera y la ocupación misma del precio. O sea, que eso ya está regido en el POT. Si hay lotes que permiten el máximo de eso, que están los edificios altos. Pero eso sí está regulado por el POT. O sea, que las curadorías simplemente chequean esos valores. Sobre este tema de esta obra de valorización y otras que se están realizando en el barrio El Poblado, también tenemos una llamada a esta hora. Saludamos a Fernando Ruiz. Fernando, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Me placer mucho estar oyéndolos a ustedes en este momento en el programa. Sí, adelante. Qué rico, Fernando. Bueno, yo que por ahí en el noticiero oí a nuestro querido alcalde Federico hablando del lote del casino que ya había estado, ya eso está organizado. No alcancé a entender para cuándo más o menos estaría finalizado el intercambio que falta entre la Loma de los Parra y la 34 con la transversal inferior. Porque los carros todos que suben por la Loma de los Parra y vayan a correr a la 34 se forman impresionante a mí porque se juntan con los carros que vienen desde el lado norte hacia el lado sur. Entonces, ahí se forma una congestión permanente. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Son como dos preguntas en una la que tiene Fernando hasta ahora. Bueno, Fernando, lo primero es que el tema jurídico que se tenía en el lote o con el casino que está sobre la avenida El Poblado fue resuelto afortunadamente después de un litigio bastante largo. Ya tenemos propiedad del predio, entonces se adelantó un proceso de contratación durante el mes de diciembre y enero. En este momento estamos legalizando el contrato. Más o menos en una semana máximo, estamos dando inicio ya a las obras que demoran aproximadamente entre cuatro y cinco meses. Es decir, en el segundo semestre, empezando el segundo semestre del año podemos tener esta obra completamente lista. Es una obra que es pequeña, digamos en longitud, pero que genera un impacto gigantesco en la movilidad de esta zona. Y la segunda es la obra que nos preguntas entre la 34 y la inferior, que es la que mencionaba ahorita el ingeniero Ignacio y que también mencionábamos nosotros. se hizo una ampliación del contrato, perdón, del contrato del intercambio de los parra y esa entonces estará aproximadamente entre cuatro meses, estaremos ya disfrutándola. Es decir, nosotros para el mes de junio tendremos desde la inferior hasta la 34, que es lo que estamos ejecutando actualmente, y el broche o este espacio que hay para conectarnos ahí en el casino a la altura de la avenida El Poblado. Inclusive quiero complementar, lo que acabas de comentar llega hasta la 29, pero desde la 29 es el centro comercial del tesoro. En este momento va a ir bajando nomás, pero en un futuro va a quedar de doble vida. Así es. Porque se van a hacer unos cierres de unas direcciones, cambiar direcciones para permitir subir hasta el tesoro. O sea que va prácticamente desde la regional hasta el tesoro subiendo por los parras. O sea que se convierten los parras como en una columna vertebral del poblado. Ingeniero, usted es el representante de los propietarios del poblado para las obras de valorización. ¿Cómo es su trabajo con ellos? O sea, ¿qué le toca? ¿Usted empieza a recoger las impresiones que tiene la gente? ¿Qué es lo que le dicen? La gente es feliz cuando le entregan las obras, pero cuando le dicen, vea, posiblemente en un futuro el tesoro va a quedar doble vida. Entonces la gente, ¿cómo así? Otra vez nos van a cerrar, otra vez va a haber obras. ¿Cómo es ese trabajo y ese contacto con la comunidad? Bien, la Junta de Representantes de los Propietarios fuimos nombrados por votación popular dentro de todos los propietarios. Se tiene una junta desde el 2009. O sea que desde ese año participamos en muchos comités que se realizaban en los mismos edificios, explicándole a la gente e incentivarlo para que conocieran los proyectos. Y íbamos contestando todas las preguntas e inquietudes. Y visitamos muchos edificios, muchos comités de la obra. Y sobre todo, que hemos sido como testigos de que Fonval haya trabajado correctamente con los mejores contratistas, con la mejor calidad posible, los concretos, de que se haga la obra dentro de los costos previstos. Cada reunión que se celebra, cada 15 días, tenemos un espacio para controlar y pedir información de todo eso, para tener a los propietarios como enterados. Y que nosotros nos convertimos como representantes de ellos para entrar y preguntar e investigar todo lo que nosotros queremos. Y tengo que decir que Fonval, con César a la cabeza, se han manejado perfecto, transparente, muestran todo, le dan la información. Esas reuniones no son fuertes, sino de un diálogo. Y cuando hacemos propuestas como esta, de unir la avenida 34 con la inferior, nació de un comité de nosotros, viendo la necesidad, porque algunos vivimos cerca y vimos la necesidad. O sea, que es una relación más de control para que la ciudadanía quede tranquila. Muy bien. Desde el barrio La Milagrosa, nos llaman también de otros sectores, se comunica con nosotros al 268-6033, Dorian Caicedo. Buenas noches, Dorian. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Cuál es su inquietud? Bienvenido. Como vecino, que soy del poblado, en otras épocas subíamos a trotar o a caminar a esta zona donde están iniciando el túnel. Sí, y veo que ahí parrillas están construyendo cantidad también de edificios. Entonces, que me pone triste que no se quejaba con la administración. Que se han dado tantas licencias para tirar más cemento, más edificios, y esa zona verde y la hermosa. Y yo recuerdo pasar a las ardillas cuando uno trotaba, se veían las aguas pasando en la montaña. Ahora no, más cemento, más cemento y más construcciones. Y sé que son necesarios, pero que busquen otros espacios con los que se pueda trabajar, pero que no sigan tocando esta parte de aquí para arriba, que la montaña es previa, preciosa, pero todos los días, si se está desapareciendo más el verde, está llegando más el cemento. Dorian, gracias por su comentario. Bueno, Dorian, yo creo que va muy en el sentido de la pregunta que nos hizo también Jorge Díez, y es relacionada con el plan de ordenamiento territorial. Definitivamente es una norma que nos rige en cuestión de organización del territorio, de cómo debe crecer la ciudad, cuáles son los focos económicos, sociales, el crecimiento, digamos, en los planes alrededor del río Medellín. Son parámetros que están ya muy establecidos en la norma, que se estudian por el Consejo de la Ciudad y que después, digamos, son sacados mediante un decreto de la administración municipal. Los planes de desarrollo se construyen cada 10 años y tienen unas revisiones periódicas. En este momento tenemos un plan, un POT, que es el Acuerdo 048 del 2009, perdón, del 2014, que lo que nos está diciendo es cómo decrecer la ciudad y definitivamente seguro que en las revisiones que se hagan tendremos que ajustar muchas cosas en el momento en que se lleva el Consejo nuevamente, pero todo lo que se da como crecimiento de ciudad está establecido ahí. Y de pronto, secretaria, para complementarle también al televidente, pues usted me dirá si es así o no, cuando se piensa en una nueva obra que sí se construye, de pronto va a haber más cemento, pero se prioriza mucho lo verde, se prioriza mucho la parte de los caminos, la parte de todo lo que decíamos ahora, por ejemplo, el muro verde en el puente, o sea, eso también forma parte de los diseños, no se está dejando de un lado. Así es, pues nosotros como administración municipal y pues en cabeza del alcalde Federico, existe o pues existió siempre desde el plan de desarrollo, pero digamos una convicción muy clara y es de protección de los recursos naturales que tenemos en la ciudad y de repotenciar los que existen y traer nuevos recursos como la siembra de nuevos árboles que van a ayudar muchísimo a estas condiciones ambientales. Entonces son sellos que vamos poniendo a los proyectos. Mire, nosotros nos llevamos una premisa con los diseñadores y es que no tengamos que acertarlas, es lo principal, que si tenemos que hacer un aprovechamiento forestal, podamos generar resiembra de esos árboles o trasplante de esos árboles que tenemos en los lugares de las obras. Entonces vamos buscando, digamos, con todo lo que buscamos desde el diseño, cómo proteger lo que existe y cómo tener nuevos árboles y nuevas zonas verdes y de paisaje ambientales en la ciudad. Esto lo hacemos con la obra pública, con todo el cuidado y con toda la responsabilidad, que es un tema pues delicado para nuestra ciudad. Obviamente por las condiciones topográficas también que tenemos que, eso sumado a las condiciones climáticas, pues nos genera a veces situaciones en el año que pueden generar alertas en algunas estaciones. Es pensar en futuro, eso también lo sumamos con los sistemas de transporte limpios, como la movilidad eléctrica que llega a la ciudad, que ya es una realidad, como los cables, como los demás sistemas de transporte que le apuestan a esta movilidad sostenible. Entonces es un conjunto de cosas que vamos sumando para ir logrando generar esas acciones en pruebo de la conservación del medio ambiente. Desde la obra privada también nos hemos sentado con los gremios, con Camacol, con la Cámara Colombiana y creo que el concepto es igual, o sea, todos estamos como en esa búsqueda. Definitivamente a veces el desarrollo trae, digamos, algunos cambios en estos ecosistemas, pero existe también una autoridad ambiental que es el área metropolitana. Que está pendiente de todo eso. Y muy rigurosa con las conectividades ecológicas. Para hacer una obra tenemos que presentar todo un plan de conectividad donde decimos, bueno, si vamos a cambiar esta especie, cómo la vamos a proteger en otro lado, cómo vamos a lograr que exista ese equilibrio ambiental. El área metropolitana es muy juiciosa con este tema y yo creo que se ha logrado un avance importante en la ciudad en estos temas. Esperemos que Doriana ya en su casa esté un poquitico más tranquilo, pero le agradecemos mucho también, soy inquieto, porque es una persona que está pensando siempre en la ciudad de Medellín. Vamos a hacer una primera pausa. Recuerde que estamos en directo en Punto de Giro 268-6033 y escríbanos al numeral Punto de Giro TM. Hoy obras de valorización del poblado, las que se están entregando, ¿cómo van las otras? Vamos a una pausa, ya volvemos. Hoy en Punto de Giro estamos hablando sobre las obras de valorización que le cambian la cara al poblado y empezamos nuestro programa con la entrega esta mañana del intercambio entre la Loma de los Parra y la transversal inferior. Hemos venido haciendo ese análisis del impacto que es esta obra para la comunidad y conversando con la Secretaría de Infraestructura del municipio Paula Palacio y con el ingeniero civil y representante de los propietarios del poblado para obras de valorización exactamente, el doctor Ignacio Arbeláez. Vamos a seguir haciendo un recorrido por estas obras que vienen ya para la ciudad, otras que están dentro de este paquete estimado y que son de gran impacto. Una de ellas, secretaria, tiene que ver con la continuidad de la Carrera 15, es decir, entre San Lucas y San Marcos de la Sierra. Hablemos un poquito de ese proyecto. Bueno, es un proyecto que va a generar una conectividad con el municipio de Envigado. Nosotros en Medellín vamos hasta los límites, o sea, hasta el lugar permitido para hacer obra que nos limita también esa frontera con el municipio. El área metropolitana con el municipio de Envigado y en conjunto con nosotros se viene haciendo un trabajo para generar un puente vehicular que conecta esa Carrera 15 con el municipio de Envigado. Y a su vez, el municipio de Envigado viene haciendo un trabajo también de ampliación de la vía que se conecta a estas intervenciones. Con esto que se busca, que todo este sector que está más al sur, que es el sector de San Lucas, eso complementado con otras obras que ahorita también les podemos contar, nos genera una descongestión muy grande del sector. Es una zona que ha crecido también en términos inmobiliarios de una manera muy fuerte y que necesita también generar estas nuevas conectividades viales para poder fluir. ¿Cómo va a generar esa obra, la necesidad de esa obra y todo lo que implica para ese sector de San Lucas? Si miramos a Medellín hace 15 años, eso era manga solas y no había vías. Pero el crecimiento de los edificios ha sido exageradamente rápido y las vías se quedaron atrás. Y si uno mira el mapa de Medellín, no había vías que conectaban el poblado con Envigado, sino la avenida 43, no más, la avenida del poblado, pero arriba no había. O hay conexiones todavía en piedra, en sus bases, muy poco funcionales. Y hay colegios que generan mucho tráfico. A las 7 de la mañana todos quieren llevar al niño y entonces se vuelve una congestión increíble. Y por la tarde lo mismo. Y lo mismo los balsos de Iza para arriba. Eso se vuelve muy difícil porque hay mucha gente que lleva a los hijos en carro y los recoge. Entonces eso se cuestiona. Pero esa vía, que menciona la doctora, ya prácticamente se va a iniciar y va a solucionar otro problema. Los que bajan de Las Palmas y van hacia el sur, no hay ese giro a la izquierda, sino que tienen que bajar hasta la tercera inferior. ¿Y ya con esto no? No. Porque ya queda conectado, sí. Uno llega a Iza y por la 15 gira a la izquierda. Volte a la izquierda y ya... Y se va a descongestionar todo este lado del poblado. Porque Medellín olvidó una circunvalar oriental que está construida en tramitos por obligaciones urbanísticas. Pero la avenida circunvalar oriental era conectada desde Las Palmas hasta Envigado. Esa no se hizo. Esta va a sustituir un poco. Entonces bajando llega uno antes de Iza y gira y ya entra a Envigado. Y va a descongestionar balsos abajo y la terminal inferior. Vamos a ver, hay un televidente a esta hora, Luis Eduardo Garcés, que nos llama desde el barrio El Poblado. ¿De qué parte exactamente El Poblado nos llama? Luis Eduardo, buenas noches. Buenas noches, de aquí de la frontera. Ah, bueno, acerquita al tema que está... Exactamente. Le queda perfecto lo que estamos hablando. Cuéntenos. Precisamente ayer estuvimos caminando por allá, por las obras, y nos dimos cuenta que tuvieron en cuenta el peatón. Como tú dijiste ahora, no solamente al peatón, sino a la mascota. Y como dijo el señor, el arbolito también para mitigar la contaminación ambiental. Pero más que todo, mi mensaje es para no buscar la parte fea. No, no, este país se llenó de críticas. No, hay que felicitarlo a la administración municipal porque va para arriba, porque está poniendo a Medellín en lo más alto, incluso del orbe. Y a darle, gracias a mi Dios, por ese regalo que nos dio y se llama Federico Gutiérrez. Bueno, don Luis Eduardo, muchas gracias. Muy alentador. Y ya estuvo ayer por las obras. Bueno, ahí tenemos un veedor, un veedor más de cómo van a estar todo eso. ¿Para cuándo se tiene estimado? Pues el cronograma estaría empezando, pero ¿cómo serían esas etapas de esta obra secretaria? Bueno, primero decirle a Luis Eduardo que muchas gracias, nos llena de ánimo y a todo un equipo que hay detrás de que podamos ir cumpliendo estas metas. Yo creo que hay una gran cantidad de personas y el alcalde pues liderando todo este gran equipo, pero desde los obreros que están trabajando, desde las personas que conceptúan los proyectos, los esfuerzos son muy grandes y te agradezco y con seguridad que todos los que están viendo se llenan de ánimo cuando escuchamos. Hay que pensar mucho en ellos, en los obreros, los que están al sol y al agua, que pronto la gente pasa brava, en plena congestión y no se dan cuenta del que está todo el tiempo trabajando ahí día y noche. Eso es importante. Hablamos con los ciudadanos, les preguntamos qué es lo que más destaca de las obras de valorización del barrio El Poblado. Esto nos contestaron. Es mucho más verde, mucho más bonito el sector, mucha más facilidad para los peatones cuando uno está haciendo ejercicio, para transitar por las calles o para pasear a los perritos y es mucho, hace ver el sector mucho más bonito. Que ya que las van terminando, pues uno sí ve mucho mejor movilidad y mucho más moderna, pues la circulación, más ágil, pero también la cantidad de carros en los últimos años es imposible de dar un buen servicio pues porque hay obras muy pico, muy duras, pero las obras en sí son muy bien realizadas y muy modernas. Bueno, de las obras de valorización del poblado se destaca mucho que el entorno quedó muy bonito con el proyecto, ¿cierto? y esperemos que se mejore mucho la movilidad. Pues primero que todo que han cambiado mucho las vías, pues que las han ampliado demasiado y pues aquí en el poblado hay un problema de movilidad bien grande pues porque todo el mundo tiene carro, entonces me parece que la ampliación de las vías para mí ha sido lo más importante. Pues han estado mejorando mucho también la parte visual, son vías que se hacen más bonitas, que se pueden caminar, por ejemplo por acá que el andén está súper amplio, me parece que es como lo que más se destaca. Ingeniero, usted que ha estado en tantas obras, no solo en Medellín, sino en Antioquia desde hace tanto tiempo, desde que se concibe la obra se piensa que en un futuro va a haber o más carros o más edificios o más propiedades, siempre ha sido así, es decir, siempre tenemos que pensar que vamos a seguir en obra porque seguimos avanzando. Sí, correcto. Cuando un diseño de un puente o una intersección se realiza, se tienen unos parámetros por ejemplo del tránsito, el crecimiento del tránsito en el tiempo, cómo va a ser, y todo eso genera un diseño que quisiera, que estuviera años adelante, pero el crecimiento de los carros superó en muchos casos ese pronóstico. Figúrese que en el año 2006 habían 500 mil carros y ahora hay un millón 500 y en esa época no habían motos y ahora hay un millón 600 mil motos. Entonces todo eso puede, y una ciudad donde tiene picos muy fijos, el de las 8 de la mañana, el de las 6 de la tarde, el de las 12 del día, entonces hay una concentración excesiva y no programada. para solucionar esos otros países han desplazado horarios, horarios de estudio, horarios de bancos, horarios de atención en los centros comerciales, ponernos hasta más tarde, en fin, para que los picos disminuyan un poco. Entonces, cuando uno diseña, por ejemplo, centrales hidroeléctricas, siempre habrá que diseñar centrales hidroeléctricas porque la energía la requieren para crecimiento de la industria. Y por eso existe Ituango y después de Ituango tienen que seguir Cañafisto y tienen que seguir otros proyectos para el futuro, para el 2030. Y igualmente los aeropuertos. Cuando el aeropuerto de nosotros, que fue desde minutos 35, eso se fue saturando y se pensó en el aeropuerto de Rionero y todo el mundo puso las manos en la cabeza. ¿Cómo que se van a llevar el aeropuerto? Eso es tan lejos, eso es infame. Y cuando empezamos la construcción, que eso se iba a hundir porque eran unas arcillas, todo el mundo Es el pensamiento, sí. Porque eso es típico de las horas. Cuando terminó el aeropuerto, ya todo el mundo lo admira y ya está terminando un túnel para colocarnos a 20 minutos desde el aeropuerto. O sea que la ingeniería, pienso yo, es llevar el bienestar a toda la gente y a toda la humanidad. bienestar en buenas carreteras, buenos puentes, aeropuertos, edificios, todo para el bienestar de la gente. Cuando yo inauguro una obra, la satisfacción no es la obra, sino lo que le va a servir a la gente esa obra. como los testimonios que veíamos precisamente desde horas de la mañana. Nos llama desde Prado Centro Walter Cardona. Walter, buenas noches. Se nos acabó de ir Walter Cardona. Le damos un espacio para que nos vuelva a marcar al 268-6033 porque desde Prado Centro muy seguramente tiene algo para aportarnos al programa de hoy. Estamos en punto de giro. recuerden escribirnos también, numeral punto de giro TM, obras de valorización del poblado es nuestro tema de hoy. Vamos a una segunda pausa y ya volvemos. Estamos en directo en punto de giro y estamos hablando sobre las obras de valorización del poblado la que se entregó esta mañana en las tres que vienen nuevas en ejecución. Ya hablábamos de dos de ellas antes de salir a nuestro corte y vamos a tomar una tercera secretaria que es en la calle 20A Sur para que ubiquemos muy bien a los televidentes porque con números a veces es más difícil y no estamos tan acostumbrados. Entre las carreras 20 y 21A se realizará la ampliación de la calzada construir aceras. Esto queda contigo a la iglesia de San Lucas pero así a este lado en un tramo nuevo de 100 metros de longitud. Ubiquemos bien a la gente. Loma de los Mangos. Esa no es tan mencionada todos los días. No es tan mencionada pero es el sector como para que nos ubiquemos cercano al Mall de San Lucas ahí tenemos una conectividad con la transversal superior. Lo que hacemos es eliminar ese paso de los vehículos que vienen de Envigado a tomar la transversal superior. Se genera una nueva conectividad vial por una vía que no existe hoy pero que se generará conectando a la iglesia de San Lucas y obviamente pues ya ahí a la transversal superior y se mejorará la vía existente que va del mall hacia el sector que está en la parte superior que es de la carrera 20. O sea, realmente ahí son dos cosas el mejoramiento de una vía existente y otra vía nueva que conecta el flujo de Envigado hacia la transversal superior. La necesidad de esta obra, ingeniero, ¿qué tanto es para este sector? ¿Qué se da análisis? Esto es importante porque los que toman la transversal digamos intermedia entre San Lucas y Envigado eso se llenó de edificios y esa callecita es muy pequeña entonces al llegar ahí a esa intersección donde está el mall ahí es una cuestión gigante entonces unos 100 metros antes se veía hacia el oriente se sube hasta la iglesia de San Lucas y por ahí se conecta a la transversal superior. Venga que ya está nuevamente Walter Cardona con nosotros desde Prado Centro. Walter, no nos vamos a ir sin lograr hablar con usted. Buenas noches. Sí, bien, gracias. Ah, bueno, nos alegra. ¿Cuál es su inquietud o su comentario en la noche de hoy? Mi inquietud son dos muy sencillitas. Hasta donde hacia el norte llega la 34. Ajá. Y la otra pregunta es por qué 23 proyectos de obras en el poblado y ninguna en la zona en la parte norte de Medellín o al menos una. Muy bien, Walter. Muchísimas gracias. Precisamente la secretaria de infraestructura nos acompaña hoy y nos puede ayudar con esas inquietudes. Bueno, el proyecto de la 34, Walter, es un proyecto que conecta o está diseñado dentro del paquete de valorización desde Las Palmas hasta la avenida del poblado por toda la 34. De ese paquete se ha realizado ya un tramo, hay otro tramo en ejecución que es el que está entre la calle 13 y el sector de Provenza y otro tramo que está ya en inicio de obras que es el comprendido entre la avenida del poblado y la avenida a los balsos. Esto, pues, digamos que es una conectividad muy importante que también tiene el poblado, por eso mencionamos siempre que son obras que se financian a través de recursos de valorización, es decir, una contribución especial que hacen los ciudadanos de esta comuna para poder mejorar sus vías. Hacia el norte de la ciudad tenemos proyectos viales muy importantes que no son por valorización, que son recursos ordinarios de la administración municipal, uno de ellos es la conectividad de Carabobo hacia el norte, que es una conectividad que se parte de un plan vial completo del cual también el río Medellín hace parte, pero digamos que hoy vamos a ejecutar una primera etapa que es ampliación de la carrera 52, esa ampliación va desde el sector del jardín botánico hasta los límites con el municipio de Becho. Es una conectividad que beneficia muchísimo al sector norte de la ciudad, sobre todo porque tendremos unas vías mucho más amplias, pero adicional tendremos una conectividad para los ciclistas y un mejoramiento también del espacio público. Esto es una obra muy importante en términos viales para el norte y sin lugar a dudas pues los mejoramientos que se hacen en términos de malla vial que se han enfatizado mucho en este sector donde hay una malla vial ya muy envejecida también contribuyen a la movilidad del sector. Profesor Ignacio, usted le quería agregar algo también al televidente. Yo quería agregar algo, la valorización que se decretó en el poblado es en la comuna 14 y todos los de la comuna que no se estuvieron sometidos a un estudio socioeconómico buscando la capacidad de pago de las personas y dependiendo del lote que tiene, del área del lote, se hizo la distribución proporcional entre los habitantes del poblado. Con esa plata es para las obras del poblado, no se puede pensar en que se van para otro sitio. Allá en Prado acabamos de escuchar que son obras que no van a ser por validación sino por los recursos por el municipio. Que también es una buena noticia para ellos. Sí, para ellos. Daniel Uribe nos llama a esta hora también desde el barrio El Poblado cuando faltan nueve minutos para las diez de la noche. Daniel, buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntenos cuál es su inquietud. Primero, ¿de qué parte del poblado nos llama? Porque aquí lo veíamos. De la parte alta del poblado, arriba de la loma de los balsos. De la loma de los balsos. ¿Cuál es su inquietud para nuestros invitados hoy en punto de giro? Pues primero que todo me complace mucho saludar a mi colega y amigo Ignacio Arbeláez. Sí, cuéntenos si qué le quería decir o qué pregunta tiene. La inquietud que tengo en este momento es que la prolongación de la carrera 15 entre la urbanización San Marcos de la Sierra y la quebrada Zúñiga va a utilizar la vía existente que es un pedacito de la carrera 16 y de la carrera 15. Pero ese es un tramo muy antiguo que está en unas condiciones muy precarias. La vía en algunos puntos tiene menos de 6 metros de calzada a pesar de ser una vía de dos sentidos. Y tenemos un problema muy grave que es que es la conexión con la loma de los balsos porque la salida desde la carrera 16 a la loma de los balsos en este momento es prácticamente imposible. Es decir, uno sale cuando los conductores que transitan por los balsos tanto los que suben como los que bajan muy generosamente le dan a uno entrada que ha pensado la Secretaría de Infraestructura para mejorar las condiciones de la vía para que me estoy refiriendo. Listo. Daniel, muchas gracias. Buenas noches. Daniel, muchas gracias. Mira, específicamente en el sector que mencionas estamos analizando no a través de valorización sino a través de unas intervenciones que tenemos en toda la ciudad que denominamos broches viales cómo generar unas mejores condiciones o de radios de giro o de ampliaciones digamos que no nos generen adquisiciones prediales muy fuertes porque a veces eso digamos inviabiliza mucho que podamos mejorar las condiciones de las vías pero es un tema que estamos en este momento estudiando y diseñando. Esto acompañado también de otras intervenciones como lo mencionaba igual en el norte de la ciudad de mantenimientos de la malla vial. Esos mantenimientos también son muy importantes porque digamos que a veces pues nos resta movilidad en algunos sectores y es también una responsabilidad grande y un trabajo que venimos haciendo con mucha fuerza y con mucha celeridad desde la administración. La idea es poder generar unos radios que sean más adecuados y eso entonces lo estamos trabajando en otro paquete de obras que no son de valorización pero que son igual también de importantes no solamente en el poblado sino en todos los sectores de la ciudad. Ingeniero, a veces no se piensa mucho en esa parte en ese pedacito de acceso ya a la urbanización al edificio a la unidad residencial o de pronto a veces ese es el sentimiento mucho de la gente. Sí, pero a veces quiero comentar a Daniel nosotros luchamos mucho porque Los Balsos no terminara al frente de Isa sino que continuara hasta encontrarse en Las Palmas. Eso luchamos mucho pero subía el costo de las obras más derrame a la gente entonces eso nos limitó pero casualmente hoy estuvimos evaluando la posibilidad de cerrar unos separadores que está al frente de Isa que ese giro genera mucho trancón y entonces si se cierra esos broches queda la posibilidad de bajar hasta la glorieta girar y así entrar a la carrera 15 y 16 eso se está fregando a complementar en Los Balsos pero fue difícil el ampliar esto pero movilidad está muy atenta porque ese punto está crítico y entonces quiere solucionar ese problema al frente de Isa Secretaria ya terminando el programa hoy empezamos con esta obra entregada que es lo próximo que viene de entrega para la ciudad lo más próximito muy buenas noticias para la ciudad muy buenas tenemos casi que todo este finalización de febrero y de marzo con entregas de proyectos muy importantes en términos de movilidad sostenible la entrega del metrocable línea M que se realizará el 28 de febrero tendremos también un evento muy importante en el sector donde está el edificio Mónaco que tendremos un parque en memoria de las víctimas será el día 22 de febrero y la entrega de la playa tramo 2 que será la primera semana de marzo es uno de los proyectos integrales o columna vertebral del centro de medellín donde estamos haciendo también unas muy buenas intervenciones muchas gracias ingeniero muy amable ustedes los vamos a tener muchas más veces aquí porque seguimos contándole a la comunidad lo bueno y también lo que hay para mejorar y para aclararle a ellos para que estén muy muy tranquilos en sus hogares las cosas por lo menos se están haciendo muy bien y esa es la idea gracias por acompañarnos en punto de giro nos vemos nuevamente el próximo martes feliz noche gracias